Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con la buena Lux Support Vamos a ver que tal sale esta partida, tenemos otro Draven, la partida de ayer jugamos con Draven así que oye, ni me disgusta la verdad Probablemente vayamos a ir un poquito de daño, aunque ya tenemos un equipo con buen daño la verdad, pero bueno Vamos a ir viendo de momento, tenemos a Zaira, Kaisa, vale, bueno Lux realmente no es ni tan mala eh, contra Zaira Mago contra Mago, le sacamos algo de rango así que eso está bastante bien siempre Y nada, a ver como sale, supongo que también habrá que tener mucho en cuenta, depende de los junglas ¿no? El suyo puede banquear mucho más fácil, sobre todo antes del 6 que es una Diana, nosotros tenemos una Evelynn Pero en 2 vs 2 no creo ni que seamos malos la verdad Vamos a mejorar la E, al menos 3 puntitos al principio siempre viene bien Siempre viene bastante bien pillar 3 puntitos Porque ese es daño base, al final Luego ya depende ¿no? Si nos fedeamos pues Pillamos una u otra, pero en general 3 puntos en la E, luego la Q, luego la W Se puede jugar de muchas formas la Lux ¿vale? Pero esta partida vamos a ir con daño O al menos esa es la idea Eso por ahí, no quitamos nada ¿eh? de momento Vamos con el Aeri, podríamos haber ido Cosecha, podríamos haber ido Cometa, pero bueno Aeri no está mal, quedamos también un escudito para los aliados también con la E, que no viene mal tampoco Ok, se le ha ido un HP F compañero Físima, aquí tienen Ward, creo Creo que tiene Ward ¡Ostras! ¡Ojo el Teleport! El Teleport de Anivia, ok No está mal De momento no sacamos nada Van sin Geal ¿eh? Igual que nosotros Vamos los dos sin nada de curación Ojo la Zaira Como veis tampoco estoy tirando mucho la Q, no me interesa De momento, de momento no me interesa nada tirar la Q Porque sé que no le voy a dar Y aunque le dé, no creo que saquemos nada El hecho de pokear, pues, tampoco es como que tengamos muchísimo daño Entonces, no se nota mucho Entre eso y las que doy, claro O sea, eso Ya va aparte, ¿sabes? Pero sí Si hacemos un Olimp, ¿podemos matarla? Esa es la duda de... De mi vida Posiblemente, ¿eh? Ok Perfecto ¡No! Ok Me llevo esta Bueno Uno por uno Madre mía Lo que le han pegado al Draven ¿No? O sea Mi flasso ha sido bueno Bueno, se ha comido el combo entero Eso es verdad Se ha comido el combo entero de... De la Zaira Y el Zaira al final Pega bastante Está pusiendo la línea Cosa que eso nos viene bastante bien O sea, eso para Draven Le va a venir guay La verdad Le va a venir bien Que puse la línea Sí, está un poco en slow push Vale, vale, vale No está ni tan mal Si hubiese piña Me quedaría en bot Lo que pasa es que no hay piña Así que no vale la pena Gastar un poco de tiempo aquí Vamos a pillarnos Esto Vamos a pillar esto Y vamos para bot Entonces Tenemos Flash Vale Ok Han gastado Todo ellos Creo que gasto Flash la Caixa No estoy seguro La verdad Se le ha ido otra vez a uno Efe Pega más Pega Pega más rápido La Caixa de base Que es Draven También te digo Que si flashea Por ejemplo la U doble Son muchas cosas Ahora mirad Va a perder un montón A ver ¿Se queja del daño? Nah, realmente no O sea, Draven Tiene muchísimo daño Más que Caixa La verdad es que Uno no ha flasheado Uno no ha flasheado La U doble Dos Se ha cagado encima O sea, es lo que hay ¿Sabes? Es lo que hay Son varias cosas Compañero Pero ha perdido una de farmeo Aquí Bastante bestia Aunque bueno Están igualados En verdad Medio está Completamente over Eso está bastante bien La verdad Bueno Tenemos un equipo Un poco cagón No nos vamos a engañar Se nos han muerto todos Así que Este equipo No tiene No tiene mucha esperanza No nos vamos a engañar Gente Pero bueno It's okay ¡Ojo! ¡Oh! No le he dado ¿Really? Era buena Ok, nice Era buena Esa Pero F Pero F Amigos No sé dónde está Diana Estaba a medio Creo No Creo que lo ha matado Sin ayuda En top también Se ha muerto Vamos un poco Pochinskis ¿Eh? Pero bueno Se puede ganar Se puede ganar Gente Va a estar complicado Como siempre Pero Ah, mis partidos Siempre son difíciles No sé por qué Supongo que Es lo que hay ¿Sabes? Ok Ahí tiene el flash No estaba seguro Si había gastado el flash antes Pero Efectivamente No lo hizo Ahora sí Bueno Pero sí A ver Va a ser una partida Complicada La verdad Podemos hacer open Por favor Me he muerto dos veces Uno versus uno Sin ayuda de nadie Por favor Vayamos a la siguiente Para poder seguir fedeando Son graciosos Son graciosos Son graciosos Pues no amigo No voy a hacer surrender Para darte el privilegio De encima Darte la posibilidad De hacer surrender Cuando literalmente Te has muerto Tres veces uno Versus uno Pues A ver No tengo muchas ganas Si no fuese por eso O sea Mejor me lo pienso Pero No es No es No es la cosa Así que No amigo Te vas a Vas a jugar el game Ya te lo digo yo Pero bueno Eso es lo de siempre La gente Es igual Esta partida Es exactamente igual Que la de ayer En verdad Comentamos justo esto La gente Fedea Y quiere hacer su render Es como No lo entiendo ¿Sabes? O sea A ver Si fedeas Pues cállate A ver si te pueden cargar Y ya está Tío La cosa es Intentar No ser No ser un trozo de mierda Al final O sea Intentar Yo que sé Que el equipo Te pueda meter carrito Es que No tiene mucho sentido Querer hacer su render Cuando vas 0-3-0 Y ya has muerto Tres veces seguidas Dando first slot Sin ni siquiera ayuda Del jungla O sea Es que no tiene sentido Yo no lo entiendo O sea A mi nunca Más que nada Por vergüenza ¿Sabes? O sea No sé Yo tengo vergüenza Tío Y No No sé No puedo Sin más No se me ocurre No se me ocurre Decirlo Vaya Pero bueno No lo sé Cada persona Es distinta ¿No? Al final Cada persona Amigos Es un mundo distinto Y lo que a mí Por ejemplo Me parece vergüenza A lo mejor Para otro No ¿Sabes? Pero Hostias A mí sí que me da Un poco de Cosilla El hecho de Hostias Fedeo Pues F F Amigos Oh Ok Ok Vale Perfecto Perfecto Nice Tenía Tenía El de este Tenía El cronómetro Pero bueno Hostias Let's go Madre mía Los reflejos Los reflejos De la hostia Eso se merece Un buen like Amigos Eso se merece Un buen like Dios mío Los reflejos Acabo de sacar Jender Vámonos Me gustaría Hacer daño ¿No? Yo creo que Algo de daño Vamos a necesitar Mandalorian Sí Vamos a hacer Mandalorian Así hacemos Algo de daño Y así Hacemos que el equipo También pegue algo más Pero Creo que Creo que es una buena opción Madre mía Hemos vuelto la partida Hemos hecho que el equipo Bueno Se calle Eso es importante Lo primero de todo Que el equipo se calle Que la Queen Ya deje de hablar Eso está bien Pero obviamente A ver Vamos a tener una diferencia En top Muy insane ¿No? 50 minions 3-1 0-4 Eso va a ser Bastante trágico Pero bueno No pasa nada No ha gastado Flash Que yo sepa Que yo sepa No lo sé Que yo sepa No lo ha gastado Pero No tengo ni idea La verdad Podría haberse esperado Un poquito ahí La Evelynn Porque justo gasté La E Para pillar visión Un poco triste Bueno Lo que hay No pasa nada O sea Está bien Es mala mía Por fallar la ulti Obviamente Pero si se hace Bien Esperando y tal Tras pues Lo hubiésemos matado De primeras ¿No? Pero bueno Ok Ahora está guay Salvamos a la Evelynn Se salva ya también Luego Perfecto Eso está Chidori No sé dónde está El Zed ¿Eh, gente? Vale Saca 60 minions A una Nidia Qué locura Son muchos minions 60 minions Es Una locura Amigos La Nidia Ni se mueve Gente Que es en verdad Es el problema ¿No? Si se hubiese movido Bueno Había que intentarlo Qué sé yo Pero ostras No se ha movido O nada Le valió Verga Literal A ver Va fedeado Es lo que hay también Es lo que hay Amigos Bueno Ok Estoy muerto Amigos Oh, no Uh No estoy mal ¿Eh? No estoy mal Con la No estoy mal Con las Con las Qs Al menos Estas Qs Si que las estoy acertando Bastante La verdad Oh, no Qué lástima Ojo bien Anivia Nice Tengo tiempo En breves Ok No creo que lo matéis Está bien Madre mía Qué partida Más loca Qué partida Más loca Gente De verdad Pero bueno Seguiremos Voy a pillarme esto O me pillo las otras Pillo CD CD a mejor me vienen bien CD tal vez me vienen bien Gente Porque así puedo spamear Más habilidades Pero No sé Ok Buen Ardo Me gusta Voy a ir para arriba Por si hay que snipear O lo que sea Nice Ok No me lleve El bichito Pero bueno Está bien Va a venir el otro Viene Queen A ver Está pingueando Pero Pero tú piensa que A ver El Zed revienta ¿Sabes? Por mucho que se mueva Y tal El Zed revienta Quieras o no Vale Eh Debería pillarme Horizon Focus Creo Creo que debería ir A por el Horizon La verdad Me puede venir bien Ok Hacemos eso Voy para medio Creo Esos son dos personas Distintas Oh No le he dado No le he dado Con la Con la de esto Tío Con la Q Ahí fue Eh Buah Pero es que está muy difícil Más que nada Está difícil Porque Pueden hacer lo que quieran ¿Sabes? O sea Van tan Vosotros diréis Oye Tampoco vais tan mal Sí que vamos mal O sea Vamos muy por detrás Realmente O sea Hemos matado mucho A la Diana Porque ha querido Ha querido forzar un montón En bot y tal Y sí Hemos matado a la bot Lane O sea Van 8 8 8 No van Si van 8 8 En bot lane Y nosotros vamos Pues 10 7 Lo que pasa es que No sé Igualmente soy una Luke Si no digo la Q Me revienta igual Entonces va a ser Va a ser complicado Igualmente No sé No sé por qué Sigue escribiendo En el chat La verdad Es un poco Un poco pesado No te voy a engañar Un poco pesado Sí que es El Panamiguel Este Pero en verdad Es más de lo mismo Es como Tío No paras de fedear ¿Sabes? Y el tío No para de De escribir en el chat Vale Imagino que se va A menos Que venga El Tryndamere Obviamente Si viene Tryndamere Buena suerte ¿Sabes? Sea el Tryndamere ese Madre No lo matamos Ni en 10.000 años No lo creo A ver No lo creo Creo que tienen Un Puf No, no tienen War seguro Nice Oh, me la he llevado Yo con la Q Tío Tiene que tener Ulti ya El Ah, me la he flasheado Oy Ese señor va muy fedeado O sea Ese señor va muy fed Va 4-0 Pero mirad Los objetos también Hostias Corre, corre Corre, corre No quiero saber nada De este Literal O sea Este señor Buah Es que vaya dos sololíneas Gente Este va Nivel 13 200 minions Buena suerte Chaval Era broma Era broma Era broma Era broma Broski Se ha tirado Se ha tirado Yo creo que se ha tirado Si que se ha tirado Si Buah Lady Bea Ojo Oh Ojo No Es que Está difícil La verdad Uh Que lástima La Queen Bueno No es el mejor jugador Que hayamos visto Probablemente En mucho tiempo ¿No? Me muero No tiene pinta Pero La Nivea Sí Ojo Nice Bueno Vamos haciendo Picks O sea En realidad Ni tan mal Vamos haciendo Picks Y tal Pero Lo mismo De siempre ¿Vale? Sin más Vale Nos van a tirar Esto Es posible Vale No Genial Me gustaría Me gustaría ir a Zonias Luego ¿Sabes? Pero No sé yo No sé yo O sea Zonias es una buena posibilidad La verdad Es una buena opción Pillar Zonias El problema es What the fuck El problema de Zonias Es que quiero Quiero otros objetos Antes ¿Vale? Ok Nice Perfecto Me ha dado 200 G's Ya te digo Bro Bueno Vale Seguimos Seguimos O sea Está muy Vamos muy por detrás O sea Vuelvo a decir lo mismo de antes ¿Vale? Cuando me han matado Digo exactamente lo mismo Parece que vayamos Más Como que la partida No está tan Tan Dispar ¿No? Por las kills Y eso Pero estamos Muy en la shit Gente O sea Tener en cuenta La diferencia que hay En las dos sololíneas ¿Vale? Las dos sololíneas Es una salvajada O sea Es muy bestia Por eso Ahí se viene toda la diferencia Las torres Etcétera Etcétera ¿Vale? Si no pues por eso Ya te digo que La partida estaría Bastante similar Pero Uff Happens amigos O sea Se intenta Yo lo intento ¿Vale? O sea Otra cosa es que La gente muchas veces Se tintea un montón Y dice ¡Me cago en el tubo! ¡Me cago en el medio! ¡Eh! No sé qué Report Y empiezan a insultarse Y se flamean ¿Y qué quieres hacerle? Gente O sea Por flamearle No va a hacer que juegue mejor La verdad Así que Simplemente jugamos el game Obviamente Es frustrante Es frustrante En el hecho de que No ha parado de fedear Toda la partida ¿Sabes? Y en realidad Ya no es el solo hecho De haber fedeado Sino que también encima Quiere hacer su render ¿Sabes? Ostras Vaya salto Me acaba de dar No sé si es que Me pasa a mí solo Pero lleva Todo el parche Yéndome mal ¿Hay clienta? Peor Que ya Que ya es decir ¿Vale? Ya es decir Pero bueno Es lo que hay Empresa de indie Amigos Pero Si no sé O sea No me molestaría tanto Que fuese mal la queen Si se callase ¿Sabes? Pero es que encima No para de decir su render No para de decir Que quiere ir a la siguiente Y encima No para de morir Es como Un poco aburrido ¿Sabes? Pero bueno Ya sabemos Como es la gente En el lol Les gusta que les carrileen El problema No es que les carrileen Es que hacen todo Lo posible Para no ganar ¿Sabes? Si solo Puse que les carrileasen A lo mejor Lo entiendo Pero Pero claro Son más cosas Se está haciendo El Nashor Amigo Que no tiene smite ¿Por qué no quieren jugar La partida? Ok O sea No tiene smite ¿Sabes? Si no Me daría un poco igual Pero Let's go Nos lo llevamos Dios Oh my god Lo que hay que hacer A ver Vamos a pillar esto Pero la Evelyn Se ha ido a bot No sé por qué Si estás viendo Si estás viendo Como se está haciendo Un Nashor En tu cara ¿Sabes? O sea Amigo Despierta A ver los ojos ¿Estás jugando a LOL O a Roblox? No entiendo Voy a llevarme esto Ok Otra vez Quiero hacer su render ¿Quién es? Esta vez La Queen ¿No? Esa es la Queen ¿No? O sea Tiene un nombre Un poco raro Sale ahí rarísimo Pero sí es la Queen ¿Quién va a ser Si no amigos? Ops A ver Puede perseguirle La Evelyn Y pillarlo En Invis O algo Ah por cierto Queen es counter Queen es counter De Trynda Vale Por si alguien Se lo pregunta Bastante Bastante Pero Sobre todo en early Luego ya O sea Mejor no Pero lo que viene siendo Early game Si es counter Si ¿Cuánto llevamos de esto? Mi 400 No está mal No hemos tirado Ninguna torre En la partida Entonces Simplemente Vamos escalando Lo que podemos ¿No? Mínimamente Y con el Nashor Nos da tiempo O sea Estamos haciendo mucho tiempo De escalado Pero es que Mirad el farmeo 100 minions Es que es muy poquito Es que una Nibia Con 100 minions En este punto de partida Es como un poco troll ¿No? No os voy a engañar Parece un poco troll Entonces Bueno Vale Vale Ok He tirado eso Simplemente para la visión Perfecto He tirado la ulti Solo para la visión No por nada más Si le doy Obviamente es genial No Pero era visión Para que Draven Pueda tirarse Porque sé que Draven Lo pilla Lo que pasa es que Claro Draven ahora Draven ahora Ya no tiene La habilidad ¿Sabes? Pero bueno Ok Pillamos Debería pillarle la queen Perfecto Nice Genial Vale Está bien Vamos a llevarnos La primera torre De la partida Minuto 24 Bueno Mejor ahora que nunca La verdad Vale Dos torres Vámonos Se muere Anibia Está el azul Up No estoy seguro Si está Up Si Se han puesto a vaquear En una zona Un poco Mala Amigos Se han puesto a vaquear En una zona Un poquito Mala Eh gente Pero bueno Es lo que hay No creo que puedan Acabar la partida ¿No? O sea Nah Se llevarán a Inhibidor Y tal Pero sí Un poco F Que se hayan Vaqueado ahí En medio del mapa Un poco Triste Vale Vamos a ir Esto Velocidad de movimiento No nos viene mal Ok Nos llevamos a esa Perfecto Se muere otro No está mal 6212 Vamos con la tontería Vamos pillando Un montón Pero un montón De kills Un montón De asistencias Pero Claro Lo que cuenta al final Que son los objetivos Buena suerte amigos Se han llevado un Inhibidor Solo Pero bueno Sigue siendo un Inhibidor ¿No? Nos van a ahogar Y tal Eh No tiene flash La Kaisa Vamos a por el Trinda A ver Dreven puede pushear Yo voy a ayudar Al Trinda Al Anivia A ver Solo tiene que tirar una ult Y limpiar la wave Efectivamente O sea No tiene que hacer nada más De hecho Toda la partida Debería haber hecho eso Pero claro A la que te mueres Tantas veces en early Con Anivia Un poco triste Pero bueno Está bien Ojo No está mal No está mal No está mal Hostia Se la ha one shoteado Le hemos dado A la Diana Se la ha one shoteado A Zaira Ah Es normal Es normal Es normal eso Pero vaya ¿Podemos pillar a alguien? Nah Se han ido para arriba O sea Se han ido para botlane Era por pillar a alguien Desprevenido O lo que sea ¿No? Pero Nah No tiene pinta No tiene pinta De que podamos Gente Pero bueno Poco a poco ¿Eh? Poco a poco Vamos a vendernos Esto Vamos a pillarnos Esto de aquí Un poquito de vida Nos viene bien No vamos más 18 asis Decente Vale Sale Nashor Van a intentarlo otra vez Hombre Yo creo que ya han aprendido Que Nashor de antes No deberían haberlo hecho ¿No? Así que a mejor Se lo piensan un poco más Ahora Es posible Es posible Se lo piensen un poco más Pero bueno Se nos murió uno Se nos murió otro Yo intentando dar visión Y mi equipo Haciendo face Es lo que hay amigos Debería pillar la Evelynn En la wave Vale Bien 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 Hecho Bien Hecho Bien Hecho Bro Hostias Guau Me ha flasheado Bueno No creo que me pueden hacer nada Me han flasheado Igualmente La cuida Eh Vale Nada Nos acaban igual Night wave Pero Guau Es que me han flasheado A los dos De hecho Y este me ha tirado Xaus creo Bueno No podía hacer nada Igualmente O sea Mejor puedo limpiar wave O algo Bueno Pero Lo han hecho bien Han limpiado la oleada Sale Draven Sale Anivia Salgo yo en 15 Sale la oleada Por ahí Ha tardado bastante Pero siendo una Anivia No creo que acaben ¿No? De tirón No lo creo No lo creo Han pillado a Anivia Ahora Interesante Ok No No podían acabar Pero está muy close Eh Porque mirad Dónde está Arriba El señor Este ¿Dónde va El drogaforro? Hostia Está loquísimo Está muy loco El Trinda Dios ¿Qué le pasa? Está malito El Trinda Yo creo que lo hacen En gran parte Porque La partida está Tan bien Para ellos Que en realidad Pueden hacer esto ¿Sabes? Pero de normal No deberían Obviamente No sé si me mata Con esta vida Mil 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 cincuenta y tres Si he flasheado Instantáneo Hostia Mil cincuenta y tres Me ha pegado De una ulti Con una habilidad Que me ha dado Solo me ha dado una habilidad Solo me ha dado un shuriken La Q Y la Q me ha quitado Doscientos Y la E La E me ha dado también Con la ulti Eso no lo sé Pero bueno Han sido dos habilidades Uno doscientos Otro cien Y me ha hecho Mil de vida La ulti La explosión Bueno Está bastante guay Me gusta Interesante Bueno Eh Pa 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 Sae Drake Ese Drake Puff Ese Draon Va a ser un poco locura Si se lo llevan Aunque bueno Tiene pinta Otra vez otro Face Check No aprenden Eso es verdad Lo de los Face Check No aprenden Como todo el rato Han metido Face Check Toda la partida Y esto es diamante O sea Yo lo digo Por si alguien Dice Oye Esta es la serie de bronza oro No amigos Esto es diamante Es interesante Por no decir Otra palabra Stay positive Pues si amigo Que otro remedio 30 segundos GA A ver si que hacemos A alguien por aquí No estaría mal La verdad Está diciendo Que me lo quede Yo esto Ella tiene Full build Imagino Tiene pinta Le he quitado Le he quitado Eso a la Diana Ah Si hacemos Modo Tortuga ¿Tenemos alguna Posibilidad? Tal vez Tal vez Lo que pasa Lo que pasa es que Tener en cuenta Tener en cuenta Que van también con Con el dragón mamado No es el super mamado Al menos Pero bueno Es un dragón mamado Dragón de fuego Buena suerte ¿No le he dado? No He tirado la de justo Me he pillado Nice Uff Buena ulti De Diana Ahí Buena ulti De Diana Ahí La verdad Ojo eh Ojo que Aguantamos Amigos Let's go Buena ulti De Diana Yo no tenía nada No podía tirarme Zonya No podía tirar nada Tryndamere No ha tirado Ni la ulti La han one shoteado La han metido One shot Oye Modo Tortuga Ha servido Ahora imagínate Si no hubiesen fedado Tantísimo Durante tanto tiempo Y hubiesen jugado En vez de estar llorando Probablemente Esa partida La hubiésemos ganado Pero Claro Ya es muy difícil Tío Solo nos queda Una torre Y Tryndamere Puede venir Tira ulti Si se la one shotea Claro Pero Ahí está Esto es un Un comentario Que es interesante Siempre ahí tenerlo ¿No? Menos llorar Y más jugar Amigos Debería de ser No se debería Ni de decir eso Es que es así Tiene que ser así Vale Voy a hacerme un Zonias Necesito Zonias Necesito Zonias Contra este equipo Tío Me pega demasiado Al final Lo necesito Lo necesito Lo necesito seguro Vamos a meter algo De visión Aquí Vamos a meter algo De visión Por aquí A lo mejor Nos limpian Vale Me está viendo Me está viendo Ahí justo Qué mal Si no me veía Mejor metí a FaceCheck Vale Esa es buenísima Que se le quite eso Es importante Gente Muy importante ¿Cuánto tengo De booty 20 segundos Puedo spamearla En verdad Perdón No he dado A nada What the fuck Está bug Lux Lux está bugueada Está bugueada Amigos ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? No le he dado Ni a los minions Tengo flash Ok Ahora sí Ostras Salió Nashor Le he dado Nice Cuidado con la Q Ahí No está mal Se han hecho Nashor It's fine La Evelyn se murió No sé dónde Pero Se nos murió El gato perrón Plasea Hay que vaquear Hay que vaquear Amigos Hay que vaquear Esto Seguro Se ha muerto Draven ¿Por qué no Vaquearon Amigos? Hicieron mucho Breakdown Ahí Ok Pero bueno Al final Se acabó la partida Amigos No fue una mala partida En realidad No fue un mal game Ya te digo Hemos aprendido Que menos llorar Y más jugar La verdad No hemos jugado mal Realmente O sea Yo creo que ha sido Una partida Bastante interesante Obviamente Pues La partida se ha puesto Muy costa arriba Pero oye Draven ha jugado bien En bole nos hemos fedeado Hemos aguantado Nos hemos Hemos robado un Nashor O sea Hemos hecho Bastantes cosas Interesantes En la partida Que al final No ha podido ser Pues bueno Amigos Cosas que pasan Al final No ha podido ser Pero yo creo Que hemos jugado Bastante guay Draven ha jugado bien El resto Pues no tanto Pero bueno Nosotros Ya digo O sea No iba realmente Full damage O sea Ha sido como un Imperial mandate Podría haber ido De Kodluden Por ejemplo Pero claro Las runas ya no me ayudaban Porque yo iba con el Aery No iba con el No iba con el Con la cosecha oscura ¿No? Luego también teníamos El Horizon Focus Íbamos con el Cosmic Pero no son full damage O sea El Horizon sí Pero el Cosmic Es más utility También para correr Etcétera Pues bueno Ha sido una buena partida Espero que os haya gustado Al menos No siempre se gana amigos Así que nada Nosotros les siento Un placer Hasta la próxima Adiós